Hola madre. Hola María. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Aquí otra vez contigo. Te veo muy guapa con este vestido así... Sí. ¿Alegre? Alegre. Y juvenil. Muy juvenil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues hoy llegamos a una charla más de estas de charlas con mi madre, charlas con Sote. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos tiempos he escuchado mucho hablar de este tema y además dándote cuenta de que vivías en una fantasía. Porque el tema de hoy es la fantasía. Es. ¿Qué es la fantasía? Sote, para ti. Pues para mí es todo lo contrario a nuestra realidad. Todo lo contrario. Entonces, este planeta es la pura fantasía. Y lo más problemático de la fantasía es que consciente o inconscientemente, primero no queremos ver la realidad, pero además es que queremos ser perfectos. Esa es la mayor fantasía que existe. Es una tendencia humana impresionante. A mí me impresiona porque es que en las menores cosas, a veces es muy inconsciente, pero ¡pumba! Y ahí metemos la fantasía. Ese es el origen del sufrimiento, ¿no? El querer que las cosas sean de uno a como son. Como no existe la perfección, pues siempre va a haber esa insatisfacción. Es el origen del sufrimiento, ¿no? En el budismo y en lo que se habla de esto, el origen del sufrimiento está ahí, en querer que las cosas sean de otra manera. Entonces, eso, bueno, tú en tu método lo llamas fantasía a eso de que nos montamos una película. Sí, una película de lo que queremos que esa vida no sea así, esa vida nuestra no sea así y ya la estamos montando. Entonces, lo que nos está produciendo es una guerra interna impresionante. Un poco lo que decía esa razón del budismo, lo que nosotros también aprendemos en nuestro método es, y nos lo dice nuestra creadora, iros como el budista, iros a la paz, a la paz. Pero ir a la paz, claro, cuesta un trabajo. Cuesta el trabajo de aceptación total de nuestra realidad. Pero eso no significa resignación. No, no. Que, ¡ay, me ha tocado esto y tal! No. Pero significa darte cuenta de las cosas, de cómo ser. Claro, claro. Bajar del guindol, le llamo yo. Bajar del guindol, eso. A mí me ha pasado alguna vez de beber así de jugo de la leche que te pegas. A ti también te ha pasado, ¿no? ¡Buf! Impresionante. A mí ha sido impresionante. No nos pones una cara. Mira, a mí me ha pasado con... Yo no quería decir mis años, no quería tener mis años. No es que no quisiera decirlo, es que... ¿Verdad? Estuvo años diciendo que tenía cinco menos. Es que no quería tener mis años. Claro. Nunca quería tener mis años. Después, que me dijeran la palabra abuela, claro, al no querer tener mis años, no quiero ser abuela. Que me dijeran abuela, nada. Entonces tenían que llamarme por mi nombre. Por eso yo te llamo Sote, porque esto se me ha quedado aquí. Ahí queda ahí un rastro. Y entonces bajar de ahí fue muy doloroso. Yo lo he vivido muy doloroso porque ya dices, no te vale. Es que ya no te vale estar ahí. Y la verdad que estoy contentísima de estar abajo. Ya te pueden llamar abuela, ya puedes decir la edad y lo vives bien. Sí, sí, sí. Porque vives la realidad con aceptación de lo que es. Claro, claro, claro. Que a lo mejor no es lo que uno a lo mejor querría, ¿no? Esa perfección de vida. Claro, claro. Pero es mi realidad. Entonces lo que me da, mi realidad me da mucha paz. Pero mucha paz. La aceptación de esa realidad. Sí, la aceptación de esta realidad. ¿Por qué hay tanta fantasía? La fantasía se crea muchísimo en la pubertad. Viene la pubertad. El niño, la chica y el chico no quieren cosas. Están viendo su realidad, bajan con toda la carga hormonal y dicen esta, no? Y entonces se hace fantasía, pero además fantasías a veces muy negativas, ¿no? O sea, fantasías tremendas, ¿no? Y ahí empiezan a hacer. Entonces si tú, ahí te ocurre, que es donde ocurre la fantasía, donde viene ya a implantarse la fantasía. ¿En la pubertad? En la pubertad. Si tú no haces eso, te lo llevas arrastrando. Lo vas a llevar arrastrando porque yo lo llevé arrastrando. Yo, hubo un momento en saber que me había quedado en los 15 años. O sea, plena pubertad. Entonces me había quedado yo ahí en los 15 años. Es la niña bonita, se decía la niña bonita, y ahí te quedas. Entonces ahí te quedas diciendo, yo tengo 15 años, inconsciente, pero te quedas en ese dolor, porque al final es un dolor tremendo. Es fantasía. Sí, es una disociación total. Disociación. Disociación. Disociación total de cuerpo y mente. Porque claro, el cuerpo está diciendo una cosa y la mente está diciendo otra. Entonces, ahí está la fantasía, claro. Y tanta fantasía en las relaciones de pareja. En las relaciones parejas. En el trabajo. En el trabajo. En todo, ¿no? En todo, ¿no? En todo. Es que llena toda la vida. Toda la vida del ser humano. Bueno, pero tiene que ver también con la consciencia, de ser conscientes. Claro, pero esa consciencia se va... Unos ejercicios que voy a decir ayudan muchísimo a ponerte en la realidad. Y a coger tierra, como le llamo yo. Dime, dime, ¿cuáles son esos ejercicios? Mira, unos ejercicios estupendísimos. Siempre es una charla, pero claro, al final es esa guinda. La guinda del ejercicio. El ejercicio de la sote. El ejercicio es maravilloso. Yo lo he hecho muchísimo. Lo sigo haciendo. Y de vez en cuando digo, uy, voy a ver, que tengo que pisar fuerte. A veces tú te percibes a ti misma que estás entrando en la fantasía. Sí, sí, digo, me parece que estoy en la fantasía, sobre todo con la pareja. Que digo, sí, baja, 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 que esto no es así. Baja tierra. Baja tierra. Y entonces yo visualizo, incluso caminando por la calle, en cualquier sitio, visualizas que de tus plantas de los pies salen unas raíces marrones, marrones, que es la tierra, marrón, y que va al fondo de la tierra, al profundo de la tierra. Y vas caminando con esas raíces. Lo que te hace es que te va asentando. Te va asentando. Esto es como un árbol. Somos un árbol. En donde tenemos que tener esas raíces. Son primordiales en nuestra vida. Para vivir la vida plenamente. Claro, porque la fantasía es estar en un globo ahí arriba. Estás arriba. Claro. Porque así vives la vida plenamente. Porque si no, no la vivimos plenamente. Con la fantasía. Sí. Y... Hay otro ejercicio más. Ah, sí. Vale, vale. ¿Cuántos hay? Otro más. Dos. Otro más, sí. Uno es caminar con esa visualización de que tenemos raíces, ¿no? Sí. Que tenemos raíces y que caminamos con esas raíces que van al profundo de la tierra. Sí, vale. Además es muy divertido. Porque te levanto. La raíz está ahí. No, no, pues la raíz camina. Ah, vale. Camina al mismo tiempo que nosotros. Vale. Y entonces, el segundo es que tú te pones una música. Música... Hombre, le das una música de tambores. De tambores. Como africana, ¿no? Africana, ¿no? Africana, eso, africana y tal. Y entonces tú estás... Venga, venga, dale a darle a tus... Es como si tus pies tuvieran tambores. Descalza. Descalza. O sea, bailar con tambores. Con tambores. Bailar con tambores. Es como si eso estuvieras ahí encima de los tambores y... Es como si tú tocaras la tierra fuera un tambor grande y tú tocaras con las plantas de los pies. Mirar los africanos, las tribus africanas, como ellos bailan con ese... Porque son tierra. Ellos son muy tierra. Son poco fantasiosos, ¿no? Muy poco fantasiosos. Muy poco porque son tierra. África es tierra. Entonces todo el movimiento que hacen es hacia la tierra. Hacia la realidad. Entonces, madre, menos fantasía, más realidad para vivir en paz. Y más feliz. Y más feliz. Y más armonioso. Armonía. Yo digo mucho de la armonía, ¿no? Porque la armonía es como un aire que va fluyendo, que va fluyendo, y va fluyendo dentro de ti. Entonces lo que hace que ese aire y ese fluir no solamente te coloque en la realidad, sino que te ayuda mucho a que las cosas que tú quieres vengan hacia ti. Vengan hacia ti. Porque ya no estás interfiriendo la fantasía. Entonces ser muy conscientes de que en algún momento siempre puede surgir la fantasía. Sí. Todo el tiempo. Irnos enseguida. Irnos enseguida, sí. Irnos enseguida. Ojo, avizor. Sí. Sobre todo, bueno, pues con las relaciones mucho. En las relaciones hay muchísimo... Con amigos incluso, ¿no? Que creemos que el amigo tiene que ser como tú quieres que sea. No, este amigo es como es él. No como eres tú. Y esa es tu realidad, pero la él es la suya. Y la suya no tiene a lo mejor nada que ver contigo. Qué interesante, madre. Porque vivir en la fantasía, claro, es... Luego es... Primero, como no es una realidad, tarde o temprano, eso se desmonta. Se desmonta totalmente. Y la leche es brutal. Tremenda. Y si eres consciente de hacer esos cambios, pues la leche es menor, ¿no? Es menor, claro. Porque es como, ostras, estoy aquí, pero bueno, voy a hacer ese trabajo para... Claro, claro. Para... Para no caerme así de bruces. Sí, ir bajando de ahí, del guindo. Yo veo un guindo y digo... Que el otro día lo vi en un lugar, en un bosque. Y yo ahí no quiero estar. Ahí, guantadme, que hemos estado ahí. Yo ya no quiero estar ni loca ahí. Caerse de un guindo. Bueno, pues nada, espero que esta charla con mi madre te haya parecido interesante. Esto de la fantasía, ¿no? Es para reflexionar más. Sí. A ver cuánta fantasía hay en tu vida. Si crees que haya fantasía, pero vamos, seguro que hay. Sí. Porque esto es común a todos los seres humanos, que tenía que ver con eso de la raíz del sufrimiento, el querer que las cosas sean de otra manera a como son y montarnos aquí en unas películas increíbles, ¿no? Pues gracias. Así que a no ser perfectos, nadie. Sí, a no ser perfectos, mira la imperfección, mira la realidad, que así es. Muchísimas gracias por estas charlas. A ti, a ti María. Tan, pues tan agradables, tan enriquecedoras. Es un placer hacerlo contigo. Es un placer. Y vete pensando en otros temitas, ¿eh? Vale. Muy bien que pensarte. Tú siempre tienes ahí, eres un pozo de sabiduría. Y gracias a ti por haber estado ahí. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacerle así, aquí abajo, con me gusta, y suscribirte al canal y a lagoesmariaparabio.com. Gracias. Qué bien. Chao, chochín. Chao, chochín. Chao, chochín.